Música Personal de SENS, Grupo EPM y contratistas de la electrificadora se adentraron en las montañas que comunican a Gramalote con Sardinata para trabajar en la infraestructura eléctrica. Gracias a estas obras, se mejorará la calidad en la prestación del servicio de energía a los usuarios que viven en Sardinata, Gramalote y Lourdes. Música Estas son las líneas de energía que alimentan la subestación Sardinata y que llevan el servicio a los cascos urbanos y veredas de Gramalote, Lourdes y Sardinata en norte de Santander. Música Desde muy temprano, personal de SENS y contratistas, con mucha entrega y dedicación, realizaron trabajos de mantenimiento y remodelación de esta infraestructura eléctrica. Música Uno de los trabajos que se están haciendo es reaplomar, retencionar templetes para poder enderezar esas estructuras que en aquella época del 2010, donde hubo desplazamiento de las tierras, se nos vieron afectadas y las líneas se han destensionado. Entonces estamos tratando de recuperar estas estructuras, como también estamos haciendo el cambio de aislamiento en algunas de ellas y el cambio de postería, como en esta estructura en H, que estamos observando al fondo, donde es un trabajo bastante complejo y estamos evitando que se nos caiga el poste y nos deje sin servicio a esta gran cantidad de usuarios importantes. Música Para esta consigna, hemos realmente integrado los equipos de mantenimiento, de expansión, de reposición de sus estaciones y líneas, donde estamos hablando aproximadamente entre unos 100, 150 personas. Esto conlleva a que el relacionamiento entre los equipos sea una unión para poder fortalecer nuestras redes y poder disponer de unas mejores redes, haciendo un buen mantenimiento. Música Obras y mantenimientos como este realiza constantemente la electrificadora en toda el área de influencia donde presta el servicio de energía, en Norte de Santander, Sur de Cesar y Morales, en el Sur de Bolívar. Música Entonces estamos en más de 15, 20 puntos con una gran cantidad de personas tratando de hacer las cosas mejor. Música En el casco urbano del municipio de Sardinata, también se realizaron trabajos de expansión y remodelación, mejorando el servicio de energía a esta población. Música 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 Música